...tomadas por una persona poblana que se llama Lili Reynoso y más o menos la puedo representar lo que es el centro histórico de la ciudad de Puebla. En las partes blancas es donde se encuentran los nombres de cada fotografía pero rápidamente les explico de las que más me preguntan las personas. Por ejemplo, en la ciudad de Arriba es una fuente que se encuentra en el Pareal creo que no sé si ya tuvieron la oportunidad de visitarla. Se encuentra de hecho muy cerca de aquí, en la parte de arriba es todo, puede decir, donde se encuentra. También representó lo que es vida diaria, como por ejemplo en estas dos fotografías. Y claro, aquí en la parte de abajo son imágenes de la Catedral de Puebla. Los atardeceres no son del centro histórico, pero son de los fuertes que también es un lugar muy importante para la ciudad. Tradición y cultura como esta fotografía que representan a los huevos que de hecho tiene un par de semanas que acaban de pasar el carnaval. Esta cocina representa una cocina típica de la ciudad de Puebla porque pues hay muchos utensilios de barro, bueno, de barro o de mucha talavera también. La biblioteca para la buxiana, que usted tomó el folletito. Y esta, por ejemplo, son unos lavaderos. Esa fotografía fue tomada en el espacio de San Francisco pero ya eso se les permite el acceso porque al lado se construyó un hotel y el hotel como que se adueñó de ellos y ya no permite hacerlo. Y sin problema ustedes pueden acercarse o tomar fotografías.